Saludos a todos. El tema de hoy es la geolocalización de algunas escenas de la serie de Netflix titulada Gans of Galicia. Esta serie, como su nombre lo indica, está ambientada en la provincia de Galicia, concretamente en la localidad de Cambados. Aparentemente. Pero, ¿realmente fue filmada en Cambados? Pues, la respuesta concreta es básicamente no. No, no fue filmada en Cambados. En realidad, esta serie fue filmada en diversas locaciones de lo que sí es la región provincia de Galicia. Y, por ejemplo, en esta serie, en el capítulo 6, concretamente, hemos logrado identificar seis escenas. La primera de ellas es la que corresponde a una bodega en un puerto. En el segundo 32 de la serie aparecen estas escenas. Y, realizando una geolocalización del mismo, se logró ubicar esto no en Cambados, sino en el puerto de Coruña. Concretamente, en estas bodegas que se muestran. Utilizando la función de Street View, recurrimos a la misma y podemos corroborar que esta es la bodega del puerto que se utilizó, que concuerda con las imágenes que mencionamos hace unos momentos. Por tanto, la geolocalización de este lugar fue en el puerto de Coruña, a casi 100 kilómetros del puerto de Cambados, en línea recta. La segunda escena es la de un aeropuerto. En la trama se hace referencia a un aeropuerto internacional. Y, evidentemente, se recurrió a la geolocalización en el aeropuerto de Barajas, en la ciudad de Madrid. Concretamente, se logró establecer la geolocalización en la terminal 4, a un costado de la misma, dentro de las instalaciones aeroportuarias. Se logró identificar esas cuatro torres de ventilación. Y, recurriendo a lo que es Street View, podemos confirmar la existencia de las torres de ventilación, las techumbres, tanto de un aparcamiento como lo que es la terminal, las cuales coinciden totalmente. Eso, a casi 500 kilómetros del aeropuerto de Barajas de Madrid. La tercera escena que se logró identificar corresponde a un motocross o enduro, en una área boscosa. Y se lograron identificar unas torres de transmisión eléctrica. Y las mismas se ubicaron muy cerca de lo que fue también el puerto de Coruña, en esta localidad que se alcanza a apreciar, en esta zona boscosa que se alcanza a apreciar dentro del video. Y ahí podemos ver el camino recto y curvo que se ve y las áreas que se encuentran libres para las líneas de transmisión eléctrica. La curva que se aprecia en el camino cuando analizas en contexto todas las escenas del área, así como las torres de transmisión eléctrica que existen en esas tomas. Esta fue ubicada a 89.6 kilómetros de Cambados, al sur de esta locación de Leucade. La siguiente escena corresponde a un puerto muy peculiar. Se logró identificar esas grúas, tanto móviles como fijas. Y ahí fue ubicada en un puerto muy cerca de lo que es Coruña, que se llama Malpica. Ahí logramos identificar lo que aparece a continuación. Este puerto que al analizarlo en el contexto de Streeview, podemos corroborar la presencia tanto de las grúas como la forma muy peculiar del puerto, almacenes, rampas de acceso, descenso hacia el puerto y las esculturas que se alcanzan a ver. Y evidentemente el café en el que se establecen varias escenas dentro de esa estería. Este es el puerto de Malpica. Y la siguiente escena corresponde a lo que es el puente. No se hace referencia dentro de la serie exactamente a donde se encuentra. Sin embargo, se logró establecer la geolocalización del mismo. Ahí sí, muy cerca de Cambados, en el siguiente pueblo vecino, Villanova de Araúza. Ahí pudimos localizar lo que es el recorrido que utilizaron en esta escena, desde una glorieta hasta este lado peculiar del puente. Y podemos observar el puente que aparece en la siguiente escena en la cual la protagonista del mismo, de la serie, se estacionó. La siguiente escena corresponde a lo que se tituló como un nido de amor. Y fue una escena que se logró identificar plenamente dentro de lo que es la bahía de Coruña, pero más concretamente en lo que es la desembocadura del río Bergondo. Ahí fue posible localizar estos par de edificios con características especiales. La bahía, la punta que se hace mención ahí. Y recurriendo a Street View, podemos corroborar que era el lugar al que se hacen referencia las escenas. Los dos edificios con forma peculiar. Y también lo que es la bahía y la punta que coincide completamente con las escenas de la serie. Bueno amigos, esto fue la última escena que se logró identificar. Y no se olviden suscribir y solicitar cualquier geolocalización de alguna escena interesante. Muchas gracias.